Alguno me dirá, ¿qué viste? Bueno, me gusta el arranque del partido porque veo que los dos equipos le ponen dinámica y ritmo y eso ya en el fútbol uruguayo vale la pena destacarlo. Buena pelota, otra vez que pone Castro para Fagundes, Franco aceleró por izquierda, va Luis Abucado, el primer palo. Sin embargo, Fagundes no se animó a servirla y prefiere ponerla al eje donde recibe Ginela. Pancho con la pelota, buen control hacia atrás y descarga en corto. Para Camilo Cándido, que trepa otra vez por izquierda, se suma a la ofensiva y pone por abajo. Para Suárez en la media luna, bailotea Luis, descargó para Fagundes, sacó lo gol. Fagundes, a la de Nacional, otra vez el 10, otra vez Fagundes anotando frente a Torque, gran jugada colectiva del bolso. Suárez se la apoya en la borde del área, Fagundes, que con precisión de cirujano, la carilla de borda interno y la pone el segundo palo por encima de Fiermarín. Ruge la banda del parque en el centenario porque a los 7, Nacional se pone en la cuenta en ventaja si es de Fagundes. Tiene que ser golazo, gana Nacional 1 a 0 frente a Torque. Hace un tiempo, no hace mucho, cuando estaba en discusión de quién iba a ser la 10, dije, che, a Fagundes le puede quedar pintada y a alguno se reía. Y la verdad que demuestra que la 10 le queda pintada. Después, como todo pibe y como todo talentoso, puede tener altibajo, puede tener mejores y peores partidos. Ahora que tiene cosas diferentes, que tiene cosas que lo transforman en proyecto de crack, no tengo la menor duda. Acá lo que hizo fue, después que se la clarificara a Suárez, encontrar el espacio. Y el momento justo para sacar un remate de media distancia, perfecto, con rosca, lo complicó al arquero que por ahí pudo hacer algo más, pero Nacional con un golazo se pone en ventaja. Nacional salió a pisar, está pisando, está jugando como paracampeón. Ese es el equipo que salió hoy a jugar en el estadio centenario. Y Fagundes, junto con Suárez, ha encontrado un asistidor de espaldas al arco que se la dejó servida. La metió en un ángulo. Creo que Fiermarín le faltó dar un pasito para atrás para poder sacarla. Igualmente entró en un lugar muy difícil de llegar. Golazo de Cololó. Gracias Willy, 26 ahora, otro córner para Nacional, se hace el tercero. Y va a levantar otra vez Franco Fagundes, el autor del gol. Desde la derecha y con pierna derecha. Ángulo que conforma las tribunas América y Amsterdam en el monumento histórico al fútbol mundial. Pronto para levantar el número 10, buscando al 9, Suárez. Buscando al 2, Laborda. Buscando al 3, Coelho. Al 20, Carvallo. O al 17, Ginela. El bolso busca el segundo, transmite tuya y mía. Ahí viene el envío de Fagundes. Buenísimo el centro, que termina sacando con golpes de cabeza a Orihuela. En el rebote le queda Cándido. Camilo jugaba hacia la izquierda, de forma arriesgada. Gordiendo y ahora Torque va de contra, pero Cándido. Como los bomberos, retrocedió y terminó reventando esa pelota que saca a través de Orihuela. En la mitad de la cancha la vuelve a ganar, Ginela. Me empieza a gustar el partido del Pancho. Pelota que llega hacia la derecha para Fagundes. Franco con la pelota, jugando al borde del área para Suárez, que con el pecho le virita Carvallo. Carvallo devuelve para Luis Suárez, desnuda. ¡Qué golaza! ¡Gol! 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 de Nacional Luis Alberto Suárez, en una jugada colectiva y formidable que principalmente tuvo a Suárez y a Carvallo como protagonista, tuya y mía, tuya y mía, hasta que lo es. De sur la define de volea y cruzada para vencer la resistencia de Fiermarín en 27. Nacional gana 2 a 0, golazo de Suárez, el bolso doctor que cero. Pero qué pedazo de gol que acaba de notar Nacional, esto va a ser de lo más lindo de la fecha, de lo más lindo de clausura y ustedes le querían dar una asistencia a Suárez porque la sacó un tipo que le pegó de 30 metros, acá hay asistencia, acá hay pases que son productivos, acá hay movimientos que dejan al compañero en situación privilegiada, una pared de antología que va a quedar marcada en toda la retina de los hinchas de Nacional, entre Carvallo y Suárez, tomá la voz, damela a mí, golazo de Suárez para poner a Nacional. En un momento chivo la pasaba mal, dos goles arriba en el marcador. Tuya y mía por el espectador, tuya y mía en el Estadio Centenario, una pared exquisita. De Suárez de pecho para Carvallo, Carvallo medio de espalda, la engancha y se la pone justita a Suárez y Suárez de zurda la pone, ¿dónde hay que ponerla? ¡Es un monstruo! ¡Golazo de Cololo! Y ahora Cándido por izquierda, recupera y levanta buscando a Gigliotti, buscando a Gigliotti, buscando a Gigliotti. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, ahora sí el Puma! Otra presión alta que da resultado en el equipo de Repeto, Cándido levanta la cabeza y la pone preciosa para Emanuel, que con un doble ritmo fantástico y un gran cabezazo vence la resistencia de Fermarín. Y esto es mucho más justo con lo que vimos a lo largo del partido en el Centenario. Nacional 3, Torque 0 el Puma, Manuel Gigliotti. Van 3 de Nacional, podrían ir 5, podrían ser 6, una diferencia abismal en cancha, pero la diferencia que se mostró 11 contra 11, la misma diferencia 11 contra 10, el Puma Gigliotti de que está en cancha que no hace tantos minutos, es la tercera clara clara que tiene y la manda a guardar, creo que para él, después de todo lo que significó la llegada de Suárez y perder su lugar en el equipo titular, era muy importante poder anotar y el bolso que prepara de manera magnífica la semana anterior del Clásico. En el primer tiempo decía que Nacional atacaba a nivel internacional, ¿no? Yo creo que lo que hizo este segundo tiempo fue mejorarlo todavía, teniendo en cuenta además que Torque no está marcando bien. Pero el pase de Cándido fue una delicia y la definición de Gigliotti fue espectacular. ¡Golazo de Cololó!